5 datos curiosos sobre la pitón real que te sorprenderán. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una de las serpientes más fascinantes y populares del mundo, la pitón real. Quédate con nosotros para descubrir 5 datos curiosos sobre esta increíble especie y por qué podría ser la mascota perfecta para ti. Dato curioso 1. ¿Su nombre sabías que la pitón real también es conocida como la pitón bola? ¿Esto se debe a su comportamiento único cuando se siente amenazada? En lugar de atacar, se enrolla sobre sí misma formando una bola, protegiendo su cabeza en el centro 1. Dato curioso 2. Tamaño y dimorfismo sexual las pitones reales son relativamente pequeñas en comparación con otras pitones. Los machos suelen medir entre 90 y 120 centímetros, mientras que las hembras pueden alcanzar hasta 150 centímetros cuadrados. Además, las hembras son generalmente más grandes que los machos. Dato curioso 3. Hábitat natural originarias de África Occidental y Central. Las pitones reales habitan en sabanas, matorrales y zonas agrícolas cercanas a cuerpos de agua 1. Este entorno les proporciona el calor y la humedad que necesitan para sobrevivir. Dato curioso 4. Dieta y alimentación. Estas serpientes son carnívoras y se alimentan principalmente de pequeños mamíferos como ratones y ratas. En cautiverio, es importante ofrecerles presas adecuadas y mantener una dieta balanceada para asegurar su salud. 3. Dato curioso 5. Longevidad. Las pitones reales pueden vivir mucho tiempo. En la naturaleza, su esperanza de vida es de unos 10 a 15 años. Pero en cautiverio, con los cuidados adecuados, pueden vivir hasta 30 años 3. Y ahora, hablemos de por qué la pitón real podría ser la mascota perfecta para ti. Primero, son increíblemente dóciles y fáciles de manejar, lo que las hace ideales para principiantes. Además, su tamaño compacto significa que no necesitan un terrario enorme. Con una vida útil larga, tendrás un compañero fascinante durante muchos años. Y lo mejor de todo, su comportamiento tranquilo y su belleza única las convierten en una adición maravillosa a cualquier hogar. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.